Bueno y bienvenido a Ruta Cervecera en directo desde el Bar Truth en La Raíz con Todo Alada. ¿Cómo estáis, Suco? Muy bien, ¿y tú cómo estáis? Todo bien, contento de estar por fin reubrido en Ruta Cervecera. Pero, ¿a qué vinimos acá hoy día al Bar Truth? Bueno, vinimos aquí a ver un show especial que creo que se llama Terapia de Chop. Ah, con Pancho Virra, sí. Vinimos a ver el stand-up comedy de Pancho Virra, Terapia de Chop. Vamos a estar cubriendo todos los detalles de este evento y también cubriendo todos los detalles del Bar Truth. ¿Tú ya lo conocías eso? ¿Te gusta bastante este bar a ti? Sí, yo había venido ya un par de veces y tiene muy buena cerveza. Hay una que no sé si tú te atreves a probar la que se llama Lava, que es la Lava. Yo hoy día por lo menos no... ¿La probaste? No, sí, la probé. Yo la recomiendo. Lo que pasa es que uno toma la Promo's House Lava y vamos a seguir todos los detalles del bar. Vamos a tener entrevistas exclusivas con la gente acá del bar, que por lo pronto está bastante bueno. Yo me estoy tomando ya un chop. Tienen varias opciones aquí, ofrecen 10 opciones de chop tiradas de barril. Yo me estoy tirando en este momento una Heritage de Lair de Albaca, que está buenísima. Me recuerda a la señora María C. Yo estoy tomando una Meltor Porter, que es una cerveza que estuvo desaparecida por un tiempo y creo que ahora volvió a hacerse. ¿Y qué tal está? Está bien buena, digamos, para hacer Porter, sí. Yo recién la estoy probando. Recién entrando. La mía está buenísima, así que ya pronto vamos a estar siguiendo todos los detalles del evento mientras nuestra camarógrafa se toma un tecito. Continuamos en rutacervecera.com ¡A ver cómo están, ¿qué se han colocado? ¿Cómo están, gente? ¿Tú? ¡Muy bien! ¡A ver cómo están, gente! A ver, que vienen en la rutacervecera, rutacervecera.com Uuuuh! Vuelvan a cumplir 50 capítulos. Busquen en YouTube, güey. Busquen en YouTube. Nos parú de allá van a cumplir 50 capítulos haciendo homenaje a la chela. No tienen idea de chela, pero dan el mismo, güey. Vuelvan a Báltica, Torago, güey. Toma la güey. Igual. Pero los pagos encima, güey. Casi 50 capítulos haciendo en la guay. Se va a celebrar próximamente en MottoQ. Y eso es nuestro amigo de la casa. Uuuuh! Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, dando una palma de los pocos que quieran. Está buenísimo. Estamos contentos con los 30 capítulos. Es una experiencia muy buena. Como pude decir, lo gastamos una de cerveza ahora, después de los 50 capítulos, lo gastamos un poco más. Pero no solo importa lo que recomendamos ver, una cerveza, por favor, es el consumidor por el consumidor y para el consumidor que está aprendiendo de que siguen tomando cerveza, por favor. Claro, esto va a ser un episodio que lo vamos a grabar. Vamos a presentar la cerveza. Gracias. Oye, un aplauso para los cabros huevos que siempre, todos los que quieran plantarse de corriente con un micrófono y sin micrófono, que quieran tomar de verdad, pueden estar invitados a otros y a otros. Que se pute, que se pute, que se pute, que se pute. Un aplauso para Eugenia. Ahí sí, pues está más con neta la hueá. Bueno, en fin, oye, un aplauso para todos ustedes que no es la tolerancia, hueá, la decencia, y la alfargata, hueá, te escuchamos un rato dar fútbol. Bueno, ya estamos en el backstage acá de lo que fue terapia de chop con Pancho Birra, con el mismísimo Pancho Birra. Pancho, cuéntanos cómo estuvo terapia de chop. Penca. Penca. Cuéntanos qué, ¿tienes que hacer alguna autocrítica? Sí, muchas autocríticas de aquí para adelante, tengo que formatear el esquema, ampliar mi mundo y de verdad agradezco a la gente que vino hoy día y de verdad mi mundo es otro. Es un mundo Bilsipap en el cual el Duopolio no existe y la verdad... Pero Bilsipap también es parte del Duopolio, digamos, es un mundo... Sí, claro, pero... Es un mundo de Birra en el que vive Pancho Birra. Sí, la verdad que es muy pelotudo lo que estoy diciendo, hueá, ni quiero decir que al final, hueá, me estoy reconstruyendo y estoy superándome cada día más para poder entregar lo mejor que pueda dar el día de mañana. Sí, ¿y qué viene de aquí hacia el futuro, digamos, piensa repetir esta rutina? ¿La va a mejorar? ¿Cuál es lo que viene? Primero la tengo que mejorar, la tengo que mejorar, primero la tengo que mejorar al 100, al 200, al 300%. Hoy día no me sentí cómodo, la verdad es que hice lo imposible para hacer lo que yo venía a hacer, pero la verdad que zafé, 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 el monstruo no me comió, el monstruo no me comió. No se lo comió el monstruo a Pancho Birra, entonces, así que vamos a estar atentos, terapia de chop, se viene con todo... Pancho Birra promete que va a mejorar, aquí y ahora. Es un compromiso per se, per seculum seculorum. Voy a mejorar, voy a mejorar. Continuaremos viendo la carrera de Pancho Birra, terapia de chop, y si no, las puertas siempre están abiertas en ruta cervecera, profe, lo queremos. Gracias, sé que hay alguien que me quiere, todavía no conozco a mi nemesis, que se presenten, por favor. Vamos a continuar, nos queda más entrevistas. Bueno y continuamos acá en Truff Bar, restaurant, con el dueño del lugar, Luchito lo conoce los amigos de Cariño. ¿Cómo...? Sí, creo. No sé. Cuéntanos, Lucho, ¿hace cuánto estaba el bar Truff en funcionamiento? Ah, el bar en sí, bueno, tiene funcionamiento desde el año pasado, desde el 28 de febrero. Ahí empezamos a funcionar. En un principio éramos dos socios, que éramos, bueno, como la familia de nosotros, y el otro socio era Richard Toro de Meltor. Y, bueno, empezamos como sociedad, continuamos hasta cierto tiempo, hasta que él decidió salir, porque él le estaba yendo muy bien con la cerveza, ganó competencia, entonces se quería solamente dedicar a su cerveza. Así que después quedamos nosotros, y seguimos dándole al cuento, hasta ahora, o sea, un año y medio, aproximadamente. Un año y medio era la pregunta que te iba a hacer finalmente, concretamente un año y medio, de un buen funcionamiento, lleva, es connotado hoy en día acá, por lo menos en la zona, el bar Truff. Bueno, esa es la idea. El proyecto de Truff era que hubiera un bar cervecero de calidad. Hay otros barrios acá que venden cervezas, pero no son cerveceros puramente, o sea, acá es bien puro el concepto de la cerveza. También en Santiago, con respecto al estilo que planeamos con Richard y con Eugenio y con mi señora, era hacer un lugar de encuentro de cerveceros, no solamente de la zona, sino de afuera. Por eso creamos los miércoles cerveceros que se llaman Biércoles, donde hacemos charlas técnicas, conversaciones, discusiones, gente que quiere mostrar su cerveza, gente que quiere que les pruebe su cerveza, así que... Se arma un foro muy interesante los miércoles acá en Truff, ¿tú supo ahí venido a esos foros? Sí, a mí me tocó yo, vine a un biércoles, que fue justamente la presentación de los úsares, me acuerdo yo que vine a un biércoles. Claro, los úsares cerveceros, que fue como a... hace como tres meses atrás. Quería preguntar yo que... bueno, de hecho fue un tema que... nosotros tenemos un podcast, y salió el tema del boom, que al parecer hay ahora justamente todo un boom con la cerveza artesanal. No sé si tú lo has visto también, a lo mejor es parte también el local, es parte del boom, ¿o no? ¿O has visto tú que ha crecido más el interés por la cerveza artesanal? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Sí, lo que pasa es que, bueno, la gente que toma cerveza, que es mucha en Chile, el chileno toma mucho licor y mucha cerveza, obviamente se está cambiando un poco, cierto porcentaje de esa gente que bebe, de cervezas tradicionales e industriales, que toman solamente un estilo, que es Pirce, a otro estilo, y eso ha generado un aumento del consumo de cerveza artesanal en Chile. Sí, es una cosa como obvia que gente que quiere explorar nuevos caminos se interesa en las cosas que esté... que sea distinta, digamos, que sea distinta. O sea, ha pasado en los licores, ha pasado en el vino, ha pasado en la comida también, que quiere explorar nuevos rumbos. ¿Pero da como para un boom o todavía no estamos como en esa instancia? No, yo pienso que más que boom, es una cosa bien fluctuante, es como navegar en un mar tormentoso, te diría. O sea, el público puede estar en un transatlántico, súper protegido, pero el cervecero está en un bote. Eso está pasando ahora, o sea, la gente está obteniendo mucha oferta de cerveza, que por un lado es bueno, pero por otro lado, al haber tanta oferta, muchos cervezaos están sufriendo. Un día tienen 20, el otro día no tienen 20 porque ahí aparece otro. También hay que tomar en cuenta que aparecen las extranjeras, que son muchas, y de buena factura, y eso crea otro... ¿Otro nicho de mercado y otra competencia fuerte? Otra competencia fuerte, porque los americanos sufrieron lo que estamos sufriendo ahora en los años 80, y ellos tienen totalmente estabilizado su mercado, y es un crecimiento, digamos, seguro. Acá hay un crecimiento, pero muy inseguro. O sea, el crecimiento del consumo, personalmente, según lo que estamos viendo, va a haber un crecimiento fuerte, no sé hasta cuándo. En Estados Unidos sigue creciendo. Acá estamos hablando de, en este momento, un 2%, Estados Unidos va en el 10%, estamos hablando que hay 10% y creciendo en Estados Unidos también, por lo tanto, nosotros somos mercados parecidos a los americanos, así que posiblemente siga subiendo, pero ¿qué marcas quedarán? ¿Qué bares quedarán? Va a pasar como en todo proceso evolutivo que sobrevivirán los mejores, ¿no? Sí, personalmente creo. Bueno, en Estados Unidos, en Estados Unidos, no solamente tienen que quedar los mejores, sino los más unidos y los más innovadores. Son dos cualidades, porque a veces el concepto de mejores e innovadores nos van muy de la mano. O sea, a veces hay innovadores que son muy chicos, hay innovadores que son muy chicos y no necesariamente son los mejores, pero son innovadores. Y lo otro es la unión. O sea, en Estados Unidos tuvieron turbulencias como las que hay ahora, y la unión entre cerveceros, por eso con otros cerveceros creamos Usaren, es una cosa para que esto se fortalezca y avance, un poco más ordenado, porque se creó un desorden y que se plasma en las fiestas de cerveza. Las fiestas de cerveza es el ejemplo del desorden y que ha creado tormentas terribles. ¿El caos? No sé que a eso cabe, digamos que creamos un desorden con respecto a lo que se cree de cerveza. En la charla del miércoles, ustedes no vinieron, enfocamos el tema de que la ley permite que haya cervezas y haya cervezas especiales. Y eso creo que es un gran problema, porque la gente que va a las fiestas de cerveza y pone cervezas de pepino, plátano, majar, jamón serrano, obviamente la gente dice, oh, una cerveza innovadora. Pero realmente, ¿quién le están vendiendo? Es otra cosa. Están vendiendo un químico. ¿Y eso cómo se puede regular o cómo se puede de alguna forma detectar? O sea, ¿qué se puede hacer contra eso? No, informar, o sea, lo que hicimos el miércoles, hacer algún tipo de marco, incluyendo al público, al local, decirle que ciertos tipos de cerveza no son cerveza. En el marco de la ley de alcoholes aparece que son cervezas especiales, pero lo que más complejo es, es que debemos, y el público se lo dijo, decirle a la gente qué ingredientes tiene esa cerveza. Porque no es lo mismo decir, tengo una cerveza frambuesa como la Buller, que tenemos ahí del sur, que tiene frambuesa. Así, tengo una cerveza sabor frambuesa. ¿Con yuppie de frambuesa? Sí, con ingredientes químicos que asimejan la frambuesa. Entonces, eso, si el público tuviera la certidumbre, de alguna forma se informara, o de alguna forma alguien lo informara, la gente yo creo que tomaría otra decisión en la fiesta de cerveza. ¿Es lo que pretendemos hacer en Ruta Cervecera? Sí, yo tengo un par de preguntas. Siempre, bueno, nosotros hemos conversado también, brevemente, por ejemplo, que debería, una de las formas de masificar un poco el tema de la cerveza personal, debería, por ejemplo, una cerveza en entrada. Una cerveza que sea como siempre tomar, pero también que eso depende un poco de la relación que tenga, por ejemplo, en este caso Truff, con el público. No sé si el público que viene a Truff, cuando llega, viene y prueba específicamente cierta cerveza, o ustedes realmente le aconsejan alguna cerveza como más suave, como para que ellos se empiecen a conocer, digamos. ¿Intervisar, claro? ¿Intervisar según alguna cerveza? Bueno, hay dos técnicas. Una es la técnica que viene a usar toda gente que maneja un bar o restaurante, tratar de conversar con la gente que viene, los clientes, como se puede llamar. Nosotros le llamamos amigos. Saber sus gustos personales, en principio, porque imponer un estilo de una es súper complicado porque puede generar un rechazo. Tratamos de que sea suave. O sea, la gente que ha venido acá ha empezado con Pilsen, han seguido con Ámbar, Pelel, Apa, y de ahí muchos han quedado aprendidos con las cervezas fuertes, más intensas. La lava que tienen acá está increíble. Gracias. Es toda una sensación. Bueno, y pensando en eso, también dentro de la carta incluimos un menú degustación por una cantidad no muy alta. Pueden degustar todas las cervezas de la carta. Cuéntanos el precio. Cuéntanos a los amigos de RutaCervecera.com. Ah, ya. Bueno, la promo al tiro acá en el Bar Troop. ¿La promo para la gente de RutaCervecera? Ah, bueno, si hay un santo y seña para RutaCervecera, incluso, mira. No, cuéntanos... No, si vienes por RutaCervecera, hacemos un 15% descuento a toda la carta. Excelente. Excelente. Ya saben los amigos de RutaCervecera. Pero lo que le digo yo es que... Se me fue el hilo con respecto a la pregunta última. El concepto... No, el concepto de la cerveza de entrada. La cerveza de entrada que... ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, cuando alguien viene por primera vez al bar y ve, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, como 10 salidas de shop? Y pregunta, ¿qué nos recomiendan? Nosotros, no sé, otros bares, pero nosotros nos dedicamos mucho al cliente explicándoles las cualidades de la cerveza, de cada cerveza, muchas veces explicándoles la zona donde viene, muchas veces explicándoles que esto es como un arte y cada marca es un artista. Muchas veces los que tenemos nosotros son... A diferencia de otros bares, nosotros tenemos muchos productores que son individuales. Es como cada uno tiene su cerveza preferida, su forma de hacer cerveza. Entonces, son todos diferentes cervezas porque hay diferentes personas con diferentes gustos personales. Tal vez sería bueno que el stand-up comedy de Pancho Virra que vinimos a cubrir hoy pudiera un poco hablar al respecto y promocionarlo y jugar un poco con la audiencia, con la gente, respecto a los mismos cervezas que tienen aquí en el banco. Sí. Sería interesante. Pero es complejo porque la gente que viene un día como un día viernes o un día sábado o un día festivo viene a festejar y es complejo hablarle de una persona específica, por ejemplo, Oscar de Granizo, Richard de Meltor, Willy de Spoh o otras personas que en el círculo cercano sabemos que hay o María de Prost, de Rodrigo, de Sigurad, por decir varios nombres que saltan en el momento de decir que las cervezas tienen personalidad, porque la gente no va a entender mucho. Una vez que esto sea un poco más masivo, posiblemente esos chistes se van a entender. Es complejo hacer un stand-up comedy, pero por lo menos lo que vi vio el aspecto de lo que son las cervezas industriales que todos manejan o las fiestas como Mayocos que todos saben, la gente que toma cervezas conoce. Está bien, fue un buen comienzo. Bueno, damos la gracia, Lucho, por permitirnos disfrutar acá de esta enorme velada. Una última pregunta, una última pregunta. ¿Qué significa Truff? Truff en Mabubudú significa alegría o gozar. Lo que se hace siempre acá en Truff es gozar y pasarla bien. Esa es la idea, pasarla bien. A mí me queda perfectamente claro que así. Bueno, salud Lucho, muchísimas gracias y nos estamos despidando, ¿no? Sí, nos estamos despidando. Bueno, acá con Lucho en mi subar Truff, toda la esquina Larraín. Los esperamos en Truff. Los esperamos en Truff y nos seguimos bien. Si quieren rock and roll y cervezas, Truff. Truff y ruta cervecera punto com.